¿Quién es el verdadero adversario en estas elecciones? Porque está claro que el PRIAN o Vapor México, como se llaman ahora, no tiene oportunidad. Falta menos de un mes para que sean las elecciones y ellos todavía no saben cómo levantarse y mostrarse como una oposición digna. Son tres partidos juntos y no pueden con uno. Han querido aprovechar las tragedias para restarle popularidad a Morena, pero se la restan a sí mismos evidenciando su ambición y egocentrismo. Si hoy fueran las elecciones, Morena ganaría la Cámara de Diputados con el 44% y Vapor México, bueno, ni juntos llegan al 36%. Entonces, ¿quién es el verdadero adversario? El INE. La institución electoral que se ha mostrado descaradamente a favor del PRIAN, que ha impartido una justicia selectiva y cuando le conviene aplica la ley. Cuando no, no ve o no le corresponde actuar porque cumplen la ley a modo. Se aliaron a quienes saquearon al país como si les debieran un favor, aunque bueno, fueron ellos quienes los crearon, a lo mejor por eso se colocaron de un lado del equipo y lo favorecen sin esconderse, ¿no? No son árbitro, se convirtieron en el verdadero adversario. Cancelaron como sanción el registro de 49 morenistas que iban a contender por un cargo de elección popular. Solo a Morena le impusieron esas sanciones porque ningún otro partido fue acreedor de una sanción de ese tipo. Mientras que al PRIAN no le queda más que armar circos. Se muestran más indignados y ofendidos porque el presidente de la República en sus conferencias señale las faltas electorales que las mismas faltas en sí. Esas no les indignan porque además son ustedes quienes las infringen. No están en favor de la democracia. Su lealtad es con el poder, el fraude y la corrupción. El INE presume las elecciones más grandes de la historia, pero nadie habla de que son las menos competidas porque están en busca de esa posibilidad que les permita engañar al sistema y cumplir su cometido, decir que Morena no ganó. Siguen subestimando al pueblo que sabe perfectamente que el voto masivo por segunda ocasión será nuestra defensa. Ellos no quieren que voten los jóvenes ni los adultos mayores porque no es la gente que les interesa, no trabajan para ellos. El PRIAN trabaja para los empresarios y los políticos mañosos. A esos es a los que hay que complacer, no al pueblo. Ese nunca les ha importado, ¿verdad? El INE fue creado para garantizar elecciones confiables, para garantizar que se respete la voluntad de los ciudadanos, pero hoy en día no está garantizando nada de eso. Pareciera que más bien están ahí para legitimar a las mañas. El árbitro electoral fue comprado y no le da vergüenza que lo sepamos. Los mexicanos que dan respaldo al presidente son los mismos que van a defender la democracia en las próximas elecciones.